Estamos haciendo entrega del Jaguar XF modelo 2009 al afortunado ganador de la campaña de tarjeta de débito Ixe, por haber firmado con su tarjeta se llevó este carrazo. Miguel Camacho, afortunado ganador, ¿qué sientes? Pues muy contento, no lo creía realidad hasta estar aquí al lado del auto, entonces veo que sí realmente es un Jaguar FX. Enhorabuena Miguel, disfrútalo mucho y por favor sigan usando su tarjeta de débito en el punto de venta, estamos seguros que cualquiera de las próximas promociones les accederán un premio tan grande como éste. Disfrútenlo, gracias. Sigue firmando con tu tarjeta de débito Ixe y seguirás siendo acreedor de grandes premios como este Jaguar modelo 2009 que rifamos el 8 de septiembre. Estamos en espera de tener nuevas grandes promociones que disfrutarás, así como de muchas recompensas instantáneas. Gracias.